Se encuentra que la presión osmótica de una solución acuosa al 0,01 molar de dicloruro de calcio es de 0,674 atmósferas a 25 grados centígrados. Nos piden calcular el valor de Vanhoefd de la solución y cómo esperaría que cambiara el valor de la factor de Vanhoefd a medida que la solución se volviera más concentrada. Vamos a comenzar con la ley de los gases ideales. Posteriormente vamos a multiplicar por el factor de Vanhoefd a ambos lados de la expresión. A la derecha pues queda el factor de Vanhoefd explícito y a la izquierda la presión del gas pasa a ser la presión osmótica y el volumen del gas pasa a ser el volumen de la solución. Paso el volumen de la solución a dividir. Observe que en este enunciado no me están dando masas o cantidades de sustancia o volúmenes, pero resulta que el cociente de cantidad de sustancia sobre el volumen es igual a la concentración molar. Termino que sí me están dando en el enunciado. Ahora, la concentración molar es experimental, la temperatura es experimental y la presión osmótica será experimental. Por lo tanto, el factor de Vanhoefd que despejemos de esta expresión será experimental. Así que lo único que debemos hacer es pasar ese triple producto a dividir y expresamos la ecuación de manera elegante. Y con esto llegamos a la respuesta analítica para poder calcular el factor de Vanhoefd experimental. Lo primero que vamos a hacer es identificar el soluto. Dicloruro de calcio. La presión medida 0,674 atmósferas. La concentración no se puede reemplazar en molar o si no, no nos van a salir las unidades en el análisis dimensional. Así que hay que utilizar mol sobre litro. La constante de los gases ideales y la temperatura que debe reemplazarse en kelvins. 25 más 273 es 298 kelvins. Sin el coma 15 porque no es significativo. Ahora, en el análisis dimensional tenemos atmósfera que multiplica, atmósfera que divide. Mol que divide, mol que divide a una división. Litro que divide, litro que divide a una división. Kelvin que divide a una división con Kelvin que divide se cancela. La respuesta queda adimensional. Justo lo que se espera de un factor de Vanhoefd. Lo único que resta es operar los valores. 0,674 divido, abro paréntesis, 0,01 por 0,0821 por 298. Y expresamos para tres cifras significativas. La respuesta es 2,75. Valor que contrasta con el valor teórico que sería de 3. Porque el dicloruro de calcio liberaría dos iones. Un catión que sería el catión calcio y dos aniones cloruros. Para un factor teórico de 3. Ahora, ¿cómo esperaríamos que cambie el factor de Vanhoefd? Tenga en cuenta que la solución se hace menos ideal a medida que se concentra. Y el comportamiento de este factor de Vanhoefd indica que la desviación es hacia abajo. Es decir, a mayor concentración, el valor del factor de Vanhoefd medido va a disminuir con respecto al valor teórico que sería de 3. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.